Música Hace nueve siglos que hubo un asentamiento aborigen en lo que hoy conocemos como Pozo Izquierdo, en la costa de Santa Lucía. Estas son las primeras conclusiones de las excavaciones realizadas entre mayo y junio en una necrópolis descubierta en la zona. Los responsables de estos trabajos presentaron por primera vez los resultados de su trabajo el pasado viernes precisamente en Pozo Izquierdo, una charla que llamó la atención de residentes y expertos en la materia. Durante este encuentro se expuso la biografía de uno de los aborígenes desenterrados. Todo es nuevo porque realmente se conocía la asistencia del cementerio, pero no había ningún dato, ningún conocimiento sobre cómo funcionan las características. Las investigaciones van a continuar durante los próximos meses para que los historiadores puedan hacerse una idea lo más real posible de cómo vivieron estos aborígenes en la costa santaluceña. Las pruebas del carbono 14 no dejaron lugar a las dudas sobre la autenticidad de los restos encontrados. Tenemos pruebas del carbono 14, podemos situarlo en el siglo XII después de Cristo, o sea, hace unos 800 años más o menos. Para estas poblaciones, para las poblaciones de los antiguos canarios, digamos que estaríamos hablando de un momento de plena consolidación de su poblamiento. No sería del principio, principio cuando llegaron, ni tampoco de los momentos finales que ya se sitúan en el siglo XV, XVI. Entonces estamos ahí en el pleno momento de auge del poblamiento insular. La zona de los túmulos de pos izquierdo ya se ha convertido en un nuevo referente para la historia y la investigación en el municipio de Santa Lucía. Este lunes se abrió la lista de inscritos para la media maratón alcalde Camilo Sánchez que se celebrará el 27 de noviembre. La organización ha establecido para esta primera semana de inscripciones precios especiales que solo se mantendrán hasta el 30 de septiembre. Toda la información la podrán obtener en la web del evento. Estos precios especiales son solo parte de las novedades que presenta la edición de este año. Les invito a todos a participar. Ya está prevista la apertura de las inscripciones a partir del propio lunes 26 de septiembre con precios especiales. Como saben, siempre hacemos una semana de apertura, de bienvenida, con unos precios muy reducidos para que puedan acercarse y conocer nuestra web a través de la web municipal santalucias.com o a través de la web de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes, ateneosantalucia.es, donde podrán encontrar toda la información y a partir de este lunes ya todos los entrenamientos, las tablas de entrenamiento, incluso los precios especiales que hemos puesto para el servicio de preparación física que tenemos en el Estadio Municipal de Santa Lucía. Y que tendrán un precio especial, un bono único para los meses de octubre y noviembre para los inscritos en estas carreras al precio de 30 euros. Ocio sano y activo. Con estos objetivos volvió a celebrarse este sábado el Festival Pozo Fest, que sumó su cuarta edición consecutiva con un amplio programa de actividades acuáticas y lúdicas, campeonatos, exhibiciones y conciertos en directo, dirigidos principalmente al público juvenil. Esta iniciativa fue otro de los proyectos que tiene su origen en la fábrica de ideas que promueve la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía. Un parchís gigante, futbolines, ping-pong, tatuajes de hena y maquillaje, además de una fiesta de la espuma, zumba y la actuación del DJ Ray, fueron algunas de las propuestas del programa de este año, que también incluyó una zona solidaria para recogida de material escolar que permaneció abierta durante toda la celebración del festival. ¡Gracias por ver el video!